...posición, pero eso se diluye en el momento y en el tiempo. Sin embargo, he visto ahora una posición diferente, he visto una actitud, he visto actitud de consecuencia, he visto la palabra del presidente, he visto la acción de los funcionarios, y mañana lo vamos a conversar con Méndez aquí. Ahora, les voy a decir algo, es verdad que van a protestar los que tienen los intereses, pero yo les voy a decir algo mejor, son más los que van a aplaudir que los que van a protestar con el dolor de mi alma de algunos que tienen ahí y que se ganan un dinero, pero es el desorden. Y les voy a decir una cosa, es tiempo ya de ir de hablando menos y haciendo más, y eso de que va a afectar en la campaña, yo creo que es lo contrario, porque es que las voces exilentes que sufren esto, y eso tiene que ser en todo. Miren en lo que voy a devenir, que ya uno se ha cansado, como dijo uno en Salcedo, las lágrimas, ya no tenemos lágrimas, ayer una octava víctima del incendio, llegó a ocho ayer, y lo penoso de esto que ha sido en Salcedo, con el cuentagotas uno a uno, ¿y por qué cito esto de Salcedo? Bueno, porque se volvió a permitir, después que estaba prohibido, utilizar los fuegos artificiales, de una manera así libre, en la cara de todo el mundo. Entonces yo creo que es tiempo de estas cosas ponerle un paro, y por hacer su función, no se debe felicitar nunca la autoridad, pero la voy a felicitar si la cumplen, y creo que se va a cumplir. Es el ambiente que hay, y un poco controlar esos motores. Si estabas, Lucía, en esa parte de los muertos, ocho muertos, en ese trágico acontecimiento en Salcedo, ayer la octava víctima se dio a conocer, o se produjo, luego de tiempo batallando con la quemadura de tercer grado en su cuerpo, 16 años, otro menor, siete de los ocho son menores de edad. El fin de semana pasado, este fin de semana murió uno de seis. Yo vi la foto y la verdad casi me rompo. Eso parte largo. Una tragedia que continúa aumentando, y como Lucía bien apunta, yo no llego tan lejos de decir que se permiten, yo creo que las disposiciones todavía de los fuegos artificiales existen, lo que no están es aplicarse de forma estricta, porque si se estuvieran aplicando de forma estricta, esas personas que encendieron esos fuegos artificiales en la actividad de cierre de Carnaval de Salcedo, hace ya cuatro, tres semanas, cuatro semanas de esto, no hubieran podido acceder a esos fuegos artificiales. Porque aquí está dispuesto, en nuestro país se dispone, que solamente empresas profesionales del área pueden manipular y tener acceso a importar o fabricar este tipo de fuegos que no son artificiales. Aquí tenemos una mala idea. Fíjense que no son artificiales, que han matado a ocho agentes de Salcedo. Si fueran artificiales no hubieran matado a nadie. El fuego de verdad, eso es pólvora, se enciende, estalla, y puede provocar situaciones como esta. Así que reitero la reflexión a la gente de interior y policía que vuelvan a la parte donde originalmente estábamos, que esta tragedia, que esos ocho muertos, siete de ellos menores, niños de hasta seis años, no queden en vano. Por lo menos se retome el control sobre esto, porque la verdad que cada vez que uno ve un muertecito más de Salcedo, el alma se le rompe a uno, viendo ese tipo de cosas. Bueno, de esas cosas de fuegos, yo quiero hacer un llamado, o una, qué sé yo, a partir de unas declaraciones de la procuradora Mireia Germán, en un titular que dice que atribuye crítica por fuego en la victoria a la campaña electoral. Y no es así para lo que concierne a los que hacemos este ejercicio de ver las cosas que no deberían acontecer, que no debieron ocurrir. Si se hubiesen tomado las medidas y la victoria se hubiese ido haciendo el proceso de traslado de esos presos con el acondicionamiento de la cárcel de las parras en el municipio de Guerra. Y me alegra escuchar de que el presidente Luis Abinader llamó por teléfono o se comunicó con el señor Roberto Santana y le encargó a él que asume el proceso de acondicionamiento de la cárcel de las parras. Y que, insiste Roberto Santana, en que no serían 1.600 millones de pesos, creo, lo que se necesitan para terminar de acondicionar esa cárcel, sino que serían cerca de 300 millones de pesos y que hay un proyecto que se hizo y que está todo planificado para que se haga. Si es así y que comience a solucionarse ese problema de habilitar la cárcel de las parras, que no se dañe por completo las instalaciones que se construyeron con dinero del Estado Dominicano, entonces qué bueno que podamos ver una solución a ese problema y que se refuerce el nuevo modelo penitenciario en República Dominicana que tiene resultados muy positivos. Bueno, ayer doña Miriam hizo lo que ella denomina como su última rendición de cuentas. Doña Miriam entró a la Procuraduría General de la República como procuradora al inicio de este gobierno. Fue uno de los primeros decretos del presidente Luis Abinader. Llegó al cargo de una manera muy particular, no usual, porque llegó emparejada de Jenny Berenice Reynoso, que ambas fueron designadas juntas, una procuradora general, otra procuradora adjunta. No es usual que esto se haga, no se había hecho antes. Y parecería que doña Miriam no tiene mayor interés de permanecer en el cargo después de que termine esta administración. O sea, si el presidente Abinader ganara, como va a ocurrir según todas las encuestas que se hacen, entonces doña Miriam no tendría ningún tipo de interés de permanecer en la posición. Fue lo que sentí, fue lo que vi, además, por un tema de edad y parece que de salud. Quiera Dios que Dios le dé larga vida, pero parece que necesita estar más tranquila, necesita salir de esa caldera, de ese fuego permanente que se le presenta y que tiene que apagar el procurador, el titular del Ministerio Público. Dice ella que el Ministerio Público lo han tomado como banquito de picar a propósito del lamentable incidente que se produjo en la Victoria donde hay un resultado de 13 personas muertas en el informe oficial. Yo todavía soy de los que entiende que el número de muertos puede ser mayor y que el número de personas que no se pueden inventariar por diversas razones es mayor, que es posible que hayan escapado algunos presos. Bueno, tengo ese criterio en base a informaciones que recibí y a la manera como se trabajó el tema en el momento del incendio. Entonces... ¿Y en base a las imágenes que uno ha visto? ¿Y en base a las imágenes que vi? ¿Así van de más allá, por lo menos, mal contado a 20, 25 gente? ¿Y en mal estado? ¿Y en carretilla y cosas? Bueno, yo he visto imágenes de ciudadanos quemados, carcinados totalmente, que no hay manera de identificarlos. Yo he visto varios cadáveres en las imágenes que se han estado publicando de lo que ocurrió ahí en la Victoria. Y la cantidad de madres y esposas e hijas afuera. Reclamando saber de sus parientes. Es a partir de todo esto que digo que posiblemente la cantidad de víctimas sea mayor. Gente que no se han identificado y por eso ese nivel de desesperación de los parientes que están en las inmediaciones de la Victoria. ¿Va a pasar como en ti, que no se sabe nunca los números? Bueno, es posible, es posible que pase como ha pasado en Haití o como pasa en la cárcel de Haití. En Haití se van 3,500, pero nadie sabe realmente cómo se llama. Pero lo que quiero decir es que Doña Miriam ha querido eso que dice Jeomar, que no se politice el tema de la victoria. Ha llamado la atención de que este asunto no debe ser utilizado por los partidos políticos como tema de campaña. Creo que esas declaraciones ella las produjo más tarde en la mañana que la participación de Roberto Santana en la Super 7 ayer, en la hora por la Super 7. Y Roberto Santana hacía exactamente el mismo discurso. O sea, Roberto Santana, que es el asesor honorífico, lo fue del sistema penitenciario, del proceso de humanización del sistema penitenciario. Presentó renuncia en el año 2022 y dijo que después de haber presentado renuncia del cargo, él no había querido ir a los medios de comunicación porque no quería echarle más leña al fuego. Él se fue porque entendió que no había voluntad política para trabajar en la reforma del modelo penitenciario. Lo decía del presidente, el mismo presidente que le llamó, el presidente dijo el lunes en la semanal que había llamado a Roberto Santana, que se había comunicado con él, que Roberto le había hablado de un presupuesto, de un estimado que había para poder trabajar el tema de la reforma penitenciaria de la República Dominicana. Y el presidente en principio dijo que no había dinero. Roberto Santana reveló ayer que cuando él le explicó al presidente de la República que no basta con el traslado o con la terminación del proyecto de las parras aquí para los presos de la Victoria, básicamente para el traslado de la mayoría... De todos. O de todos, que la idea es anular eso, la idea es sepultar la Victoria. Las parras tienen capacidad para mil reclusos más que lo que hay en la Victoria. Efectivamente. Entonces, a partir de eso, decía Roberto que el presidente a él sí le dijo que él tenía el dinero. O sea, parece que el presidente entendió porque, en honor a la verdad, no estaba... Por eso lo de voluntad política de que habla Roberto Santana, que lo traigo a colación a propósito del nivel de coincidencia que él tiene con doña Miriam Germán, a quien él pondera mucho, en el sentido de que es un tema que no debe ser politizado. Roberto llamó públicamente a los partidos políticos a los que responsabilizó de lo que ocurre hoy. Y me parece muy atinado, muy cierto, porque lo que ocurre hoy con las cárceles del país, lo que ocurre hoy con los presos preventivos que abarrotan las cárceles de la República Dominicana, tiene mucho que ver también con los gobiernos que hemos tenido, que pueden impulsar una justicia mucho más efectiva, una justicia mucho más diligente para poder tener las cárceles menos congestionadas a partir de ir bajando el monto de 60 y tantos presos preventivos. O sea, quien gobierne, el Ejecutivo, es el Ejecutivo, y aquí el Poder Judicial es otra cosa, pero sí perfectamente a quien le corresponde en un esquema presidencialista como República Dominicana a manejar el Ejecutivo puede perfectamente ayudar a que tengamos un nivel de agilidad mayor para muchas cosas, incluyendo para que el Congreso sea mucho más proactivo. O sea, son tres poderes del Estado, pero el Presidente de la República en un país como este puede cambiar muchas cosas, puede empujar a que las cosas cambien. Entonces, decía eso Roberto, que es lo mismo que ha planteado Doña Miriam un momento después de que él lo planteara públicamente en unos medios nacionales. Entonces, digo yo, qué bueno es saber que el Presidente de la República dispone de los recursos no sólo para trabajar el tema de las parras, sino para trabajar las demás cárceles del interior del país para poder atender a la población carcelaria o a los internos, como le llamamos ahora, de todo el sistema. Lo que planteaba Roberto en adición a todo esto es que el Presidente en la conversación telefónica que sostuvieron, luego se juntaron, le quería persuadir para que él volviera a hacer lo que estaba haciendo. Le decía al Presidente que tenía unos compromisos internacionales, incluso el Departamento de Estado le había sugerido para que él vaya a organizar el sistema penitenciario de Ecuador. Él se había negado porque le ponían como condición que tenía que irse a vivir allí. Dice que tiene unos compromisos con Guatemala y con otros dos países. Y que la mujer le dijo que no. Ay, que la esposa le dijo que no. Y que... Es un hombre gobernado. Y que él le tuvo que poner la esposa de él al Presidente para que la esposa de él le explicara al Presidente por qué él no podía volver a dirigir el proceso de las cárceles. Eso es así. Un hombre gobernado. Finalmente, dice él que el Presidente sí lo convenció por la sensibilidad que tiene el Roberto con el tema y por el nivel de preocupación con el que se fue porque no pudo avanzar en la dirección que quería o con la velocidad que él quería por un asunto de voluntad política. Y es cierto, parece que en el espíritu del gobierno o del Presidente el tema de las cárceles no era prioridad. Ahora el Presidente le ha dicho a Roberto, y creo que lo que ha ocurrido obliga al Presidente y al gobierno a mirar para allá, le ha dicho, sí, vamos a priorizar el tema, vamos a invertir en esto, yo tengo los recursos disponibles para que en un tiempo X esto se pueda hacer. Le dijo que había que hacer una proyección para cuatro años, para que cada año estuvieran garantizados los recursos para terminar el proceso, para concluirlo, para que las cárceles del país... Ponía el caso de Pedro Corto, San Juan, algo que nosotros habíamos comentado y que creo que el Listín Diario hace poco puso una fotografía, una cárcel terminada para... yo no he entrado, pero he pasado por ahí o paso con cierta frecuencia. Y cuando paso, la cárcel está, que se hizo en unos terrenos de Quirino Ernesto Paulino Castillo, condenado por narcotráfico. Cuando paso, la cárcel está por fuera totalmente terminada, está levantada esa amole ahí y se está cuarteando, se está destruyendo porque no se está usando. Y ponía un ejemplo interesante, con el caso de las parras. Él decía, bueno, pero aquí lo de Punta Catalina estaba metido en un conflicto y había unos expedientes que se iban a hacer y eso estaba bajo investigación, pero Punta Catalina nunca se apagó. Buen ejemplo. Punta Catalina nunca se apagó, no dejamos de usar Punta Catalina. Y la parra siguió funcionando porque se le siguió dando dinero. Pero no la abrieron. Para terminar. Pero no la abrieron, el proceso se detuvo. No, pero te digo, para una cosa así y para otra no. Por ejemplo, porque en Punta Catalina hubo marchas y todo, y hubo de todo. No, y había un proceso y entonces una investigación y no sé qué. Y que iba a entrar el mar. Sin embargo, Punta Catalina nunca la apagamos. Él ponía ese ejemplo. Y lo de las parras, todo el mundo sabe lo que ha ocurrido. Hace seis días decía Roberto Santana en el día de ayer que ya se había entregado un informe con el que se permitía poder reiniciar los trabajos sin dificultades ninguna, quizás motivado por lo que ocurrió en la victoria. Y eso quizás empujó a que el asunto se hiciera de manera más rápida. Pero, pero, hay que ponerle atención a estos de las cárceles. La gente dirá, los partidos dirán, los candidatos dirán, o calcularán en su interior. Bueno, es que esa gente no votan. Yo digo, no votaban. Porque ahora ya, desde hace algunos años, ya se permite que los presos, sobre todo los preventivos, que no tienen condena definitiva, puedan votar. Es un derecho que no lo pierden. Y entonces se ha montado un operativo para que voten. Entonces yo digo, ya esa gente, hasta para hacer campaña, ofrezcale cosas, ofrezcale la reforma de las cárceles. Pero la verdad es que yo vi la entrevista y fue de mi satisfacción. Porque aquí lo que hay que ir, manos a la obra. Y la verdad que Roberto Santana es un buen punto de referencia para avanzar con este proyecto. Primero, pues lo conoce el tema, tiene carácter, se maneja con el tema y tiene la experiencia. Y tiene la autoridad para eso. Entonces, que el hecho que el presidente lo llamara, el presidente ha auscultado, ha buscado muchas personas. Y el presidente lo admitió y lo llamó ahora bien. Esto no es solamente la cárcel, es los PP. Los PP son los presos preventivos. Este debe ser el país que más presos preventivos tiene. Entonces, eso es un tema también que concomitantemente con eso hay que resolverlo. Y ya no hablar más. Miren, yo pensé en mis adentros que aquel fuego, aquel escándalo de la cárcel de Higüey iba a ser suficiente. Fueron 200 y dos muertos. Señores, porque aquí la memoria va como en el Alzheimer de las informaciones. La cantidad de muertos ahí, ese escándalo de Higüey, la cárcel de Higüey para los jóvenes, se anunciaron primero 133 muertos. Ahí de eso. Y eso fue un escándalo. Pusieron los candados. Un tema internacional. Entonces, hay que evitar todo eso y poner esto. Por cierto, me comenta, bienvenido Rojas, que en Cuba tampoco cuentan los muertos. Es la parte humana que yo insisto en esto, porque los que estuvieron y los que están, esos muertos son seres humanos. Hay una negligencia culposa. Cuando usted como autoridad, por aquello de que es posible que paz, que ocurra, pues entonces puede que ocurra. Si usted tiene la oportunidad de resolver algo, y por chismes, malquerencias, desidia o lo que sea, eso ocurrió por ineficiencia, la incapacidad, cualquier cosa, ¿quién le va a devolver la vida a esos seres humanos que murieron? Ese es el problema. Eso es así. Luis, dígale a viemos, a viemos que todavía lo estamos esperando. Pérese que yo no he hablado de él. Él te está oyendo. Vivo por parte con este asunto. Primero, la magistrada Germán, que dijo que ese hecho de la victoria se quiere politizar, se quiere hacer campaña con él, y que la Procuraduría General de la República es el banquito de picar carne. ¿A quién le reclamamos, señora Germán? Dígame quién le reclamamos entonces. ¿A quién criticamos por los muertos de la victoria? Porque es un paquete. Usted se juramentó como Procuraduría General de la República. Usted, en sus responsabilidades, no estaba solamente dirigir los operativos de los Molucos para que la sociedad la aplaudiera. También estaba dirigir las cárceles. Eso es parte de la estructura de la Procuraduría. Es muy cómodo, con una arrogancia que le está caracterizando a la señora Germán últimamente. No sé si últimamente o siempre. ¿Quiere culpar al otro? No. Aquí nadie está haciendo política con eso. Hay unos muertos, eso es una realidad. Y nadie ha dicho que las cárceles son o se han deteriorado en su gestión. No. Las cárceles son un problema en República Dominicana. El sistema penitenciario dominicano es un problema, es una muestra de nuestro atraso. Ahora, ¿a usted le ha correspondido tener ahí, cerrado, deteriorándose, una inversión de 6 mil millones de pesos? Porque usted le dio la gana de que esto fuera así. O, yo sí a usted le doy siempre, a la señora Germán le doy un bajadero. Que es que la juramentaron con una vice procuradora o con una procuradora adjunta. Aquí tenemos dos procuradoras. Y eso fue un caso de Luis Abinader, no de Miriam Germán. Que la juramentó a las dos. Ahí abajo me han dado gente en la feria. Y eso lo sabemos todo el mundo. Esa es la excusa que ella puede tener. Pero ante la sociedad, ella es la cabeza de la Procuraduría General de la República. Entonces, ellos tomaron una decisión administrativa que indicaba que esa cárcel de las Parras no se iba a abrir. No se iba a terminar y no se iba a concluir. Y que, por tanto, los presos, las bestias que tienen a la victoria, iban a seguir viviendo como bestias. Es lo que ellos resolvían su tema con Jean Alain. Bueno, eso tiene la consecuencia. Cuando usted toma una decisión, gerenciando lo que sea, una empresa, su casa, un ministerio, una dependencia del Estado, se toma decisiones, salen bien o mal. Si salen mal, no se queje cuando la critiquen y la señalen. ¿A quién carajo le llamamos la atención entonces por los muertos? A Roberto Santana no tiene nada que ver con eso. Es a usted y a su gestión que están ahí al frente. Entonces, usted tomó su decisión, asuma su consecuencia. Y lo menos que puede ser es disculparse y lamentar el hecho. No venir con esa jovia arrogancia. Entonces, lo segundo que quiero señalar. Roberto Santana es un caballero, no lo va a decir. Pero no se fue por diferencia con el presidente. Él se fue de ahí con diferencia por doña Miriam. Que se negó y apoyó que esa vaina no se abriera. Y quieren una muestra. Cuando Roberto Santana ayer, o ayer no, en estos días, hablaba de que habían renunciado 800 BPN, ¿cómo se llaman los...? Vigilantes penitenciarios. Penitenciarios, cosas de esas. Ayer doña Miriam le mandó la plana. Y dijo, no son 800, son 347. Y estableció por qué cada uno, desde muertos hasta renunciantes. Y que cubrió un ábano. Y el que dijo el nombre, el que dijo ese número, le voy a regalar un ábaco. Un ábaco. Una vaina, una vaina de Roberto Santana. Esa parte yo no la... Ah, sí. Eso fue en el... Ayer, ella dio su conferencia. Pero la rendición. No, luego, en la reunión con los ajuntos. Y yo estuve una hora después. Estuvo con los ajuntos, ¿vale? Y entrevistando con la prensa. Que fue cuando habló de no politizar y del banquito de Mica Carne. Fue con Roberto Santana su problema. Porque Roberto Santana mantenía que eso con 200 millones se operaba. Y fíjense que Roberto criticó esa instalación porque su concepto de penitenciario es otro. Era una cárcel más pequeña, no mega cárceles. Su concepto. Y estableció que eso debía ser diferente. Pero él aún decía, eso está ahí. Hay que habilitarlo. No podemos dejar eso deteriorarse. Hizo un plan para arreglarlo. Y a doña Miriam no le dio la gana de implementarlo. Simplemente. Y él se fue de ahí. Muy molesto con doña Miriam Germán. Por el respeto que le tiene. Que todavía la pondera. No lo ha dicho. Ni en ese momento ni ahora. Esa fue la realidad. Y decía, por último, y quiero hablar sobre este punto. Por último, decía ayer la magistrada Germán. Ella es la magistrada, ella es procuradora general de la República. Que esta va a ser su última rendición de cuenta. Ella ya había dicho que se iba. Dani explicaba sus razones. No es la primera vez que ella dice que se va. Y yo creo que mucho duró. Dividirse antes por un asunto de dignidad. Porque usted está en un sitio, usted tiene que mandar. Usted lo puede estar ahí como de mampara para muchas cosas. Pero ella tiene una valoración en la sociedad dominicana. Que se la ha ganado. Se la ha ganado. Una hoja de vida ejemplar. De doña Miriam Germán, nadie puede decir nada malo en cuanto a su forma, como ella dijo su vida. Puede como funcionaria pública, en su momento como juez, ahora como procuradora, haber cometido errores. Eso es humano. Pero es una persona honorable desde todo punto de vista y una persona capacitada para hacer las tareas que se han encomendado. Pero desde el principio, lo dije y lo voy a repetir ahora, lo dije en el momento en que yo parecía un loco, cuando el mundo, cuando este país entero estaba aplaudiendo todo lo que ha pasado en la procuraduría, dije, por ese camino, esta gestión va a acabar siendo peor que toda la que recordemos últimamente, incluyéndolo de Jean Alain. Doña Miriam va a terminar, lamentablemente, dirigiendo la peor Procuraduría General de la República que yo personalmente recuerdo. Y yo simplemente me remito a los números de lo que es la agenda de un procurador, en este caso procuradora, para usar el lenguaje de género. ¿Cuántos concursos de fiscales se han hecho en la gestión de Doña Miriam? ¿Cuántas plazas se han llenado? ¿Cuántos fiscales han ascendido de cargo? ¿Cuántos fiscalizadores han obtenido plazas de fiscales sobre la base de preparación y de concursos que se hayan hecho? ¿Cuántos, digo el número, cero, en cuatro años, cero? ¿Cuántas instalaciones, recintos penitenciarios se han abierto, se han remodelado? ¿Qué ha hecho esta Procuraduría General de la República en materia de prisiones? Ustedes mencionaban, Luisa mencionaba Higüey, que ella lo mencionó también, intentando meterla, generalizar todo. ¿Usted sabe qué provocó Higüey? Un modelo de gestión carcelaria, que no solamente fue un nuevo modelo, que ya venía preparándose. Fue inversiones en cárceles. Igual eso es una nueva. Y se invirtió dinero en recintos penitenciarios. En ese momento aquí habían 22, 23 cárceles. Tenemos 40 y pico ahora. ¿Cuántos recintos remodeló? ¿Cuántos arregló? ¿Cuántos nuevos hizo? Bueno, eso es uno. No hizo nada. Pero vamos a la parte de corrupción, que es la gran... ¿Cuántos condenas tenemos en cuatro años? El Código Procesal Penal establece que tres años es el tiempo máximo para un proceso complejo. Van tres años de cuando comenzó el show este, con los pulpos, que fue en diciembre del 20. Exacto, del 20. ¿Cuántas condenas tenemos? ¿Cuántos se han recuperado de verdad? No de boca. No, no que digan que no, que yo voy a dar. ¿Cuántos han devuelto de verdad? Nada. Porque se dedicaron a hacer show y no expediente. A meter número y página. Y meter que son 19 mil, si no 20 mil, 80 mil, qué sé yo. A pedirlo en el respeto a los miles de millones de pesos. Metiéndolo en expediente. Y no le... y página, y 20 mil páginas, y cuatro camiones. Y lo expediente ve que... Imposible de manejar esos expedientes. Simplemente imposible. Con 40 encartados. Al que le doy un pie, le doy un pie al abogado y no podía. Y había que darle prórroga a la audiencia. Mandarla para otra fecha. Que no puede conocerla. Hay 40 y pico gente ahí y 60 empresas. Cada uno con tres abogados. Desorden. Porque lo que quieren es show. No quieren expediente. Por eso no tienen condena. Ni van a tener condena. Y cuando pase todo esto, que va a pasar, si no pregunten a Sergio Moro o a Jan Alán, que va a pasar, y veamos que toda esa gente sale suelta, algunos de ellos que no deberían salir, otros que nunca debieron estar. Y salga todo el mundo libre. No cuestionemos la justicia y los jueces que eventualmente actúen con responsabilidad. Porque aparecerán jueces que actúen con responsabilidad. No como hasta ahora, que han actuado un paquete charlatán. Cuando llegan jueces con responsabilidad y decían lo que hay que decidir, no lo culpemos a ellos. Culpemos a quienes no hicieron un trabajo. El que no lo que estaban buscando es cámara y figureo. Entonces yo sé que doña Miriam Germán no era responsable de eso. Pero lo permitió. Tal vez porque la nombraron junto con otra. Bueno, tal vez. Entonces debió renunciar cuando vio que ese era el camino. Y dice, con todo su mérito para su casa, que lo tiene de sobra. Porque ha sido una servidora pública ejemplar. Y yo lo que hago es lamentar que al final de una carrera como la de ella, con todo los méritos del mundo, termine así. Lo lamento mucho. Pero debo de repetirlo. Va a terminar como una de las peores procuradoras generales de la República, que la historia dominicana recuerde, en las últimas décadas. Bueno, mire. Hoy, el periódico Diario Libre publica una historia que a Lucía y a mí nos ha dicho muchas gracias. Este es el país de las maravillas. Me buscaba. Yo lo estoy riendo hace rato. Yo lo he hecho. En la página 12 de Diario Libre. No, no. Oígame. Perdóname, Dani. Este es un país. Este fue lo último que yo podía ver. Jajaja.